La noche voy cantando mi canción a la luna, luneira Detrás de su ventana, esperando que está mi guapa Yo con mi guitarra, las canciones de amor cantaré Ay, 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 soy caballero y tengo un sombrero canto Ay, 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 estoy enamorado y por eso canto Ay, 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 quiero pensar en tu boca y nada más Y este amor que me vuelve a ojo, no me vuelve a un poco Sin poder tener estar Ay, 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 ay Detrás de su ventana, esperando está mi guapa Y yo con mi guitarra, las canciones de amor cantaré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy caballero y tengo un sombrero blanco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy enamorado y por eso canto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo besado con tu boca y nada más! ¡Este amor que me vuelve loco! ¡No vive tan poco sin poder de besar! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo besado con tu boca y nada más! ¡Este amor que me vuelve loco! ¡No vive tan poco sin poder de besar! ¡Este amor que me vuelve loco! ¡No vive tan paziente esperando que me vede! ¡Tengo tu amor! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!